Música 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 de otra parte de esa herida, quiero irte a mi vida. Dame despacito, cuídelo el secreto, yo así te recordarás, que nos hagan la reina. Dame despacito, cuídelo el secreto, yo así te recordarás, que nos hagan la reina. Dame despacito, cuídelo el secreto, yo así te recordarás, que nos hagan la reina. Dame despacito, cuídelo el secreto, yo así te recordarás, que nos hagan la reina. Dame despacito, cuídelo el secreto, Dame despacito, cuídelo el secreto, yo así te recordarás, que nos hagan la reina.